Con éxito total se realizaron la hípica de la ciudad de los Venados, Mazatepe, donde el porte y la elegancia del hipismo nicaragüense adornaron las calles de la ciudad. Dedicado este año al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, en celebración de sus fiestas patronales. Ahora la Santísima Trinidad, y pues gracias a Dios, en paz y tranquilidad, dedicada a nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, que nos visitan hípicos de toda Nicaragua, gracias a Dios, debido a ese calor humano que siempre tiene nuestro pueblo de Nicaragua, y en especial nuestro municipio de Mazatepe. Hoy, todo este mes ha sido de cultura, tradición, de presentaciones, de feria departamental, donde nuestro artesano, nuestra gastronomía, ha estado hasta las 10 de la noche, la feria departamental, gracias a Dios, ha habido bastante dinamismo económico, todos los pequeños y medianos emprendimientos, ha ido bien, y pues hoy las familias nicaragüenses están acá, desde Condega, Estelí, Riva, Granada, Masaya, Carazo, Managua, de todo Nicaragua. Me gusta el hipismo, y me gusta compartir con los hípicos de Nicaragua, y especialmente con los de Mazatepe también. Yo soy hípico de afición, y además de ombligo, porque soy chontaleño también, entonces me gusta montar a caballo. El hípico salió desde el campo deportivo del INAC, hasta el parque central de la ciudad, llenando de alegría a las familias. Acompañando al comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, en el esfuerzo de hacer que los nicaragüenses vivamos en paz, es el derecho de todos, hombres y mujeres. Las tradiciones son del pueblo, las hemos hecho como pueblo, y como familia las rescatamos y las respaldamos. Así que estamos hoy diciendo presente en nuestro hermano municipio de Mazatepe, acompañando en la celebración de su fiesta, sobre todo en su hípico, uno de los mejores de la región. De nacimiento se puede decir, y más con mi amigo José Figueroa, que lo están homenajeando aquí en este lugar, cómo me lo iba a perder, tenía que estar con él, es mi hermanazo del alma, tengo que estar con él. Y como hípico nacional, no podemos dejar a los amigos de un lado. Muy bonita, muy bien organizada, muy alegre. Dos veces, estamos en Mazatepe y ahorita en Mazatepe. Somos en familia, gracias a Dios. Les informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Alec Gironzúniga, Carlas Háenz Padilla. Multinoticias. Los aleatorios. Tu eres ir 아닌.